Capítulo sesenta y siete. La naranja molesta y Mario molesto. Bueno, ¿qué naranja? ¿No hablamos o qué? ¡Ah! ¡Tengo una idea! A ver, naranja, ¿qué idea tienes? Ahora la verás. Bueno, vale, a ver. ¡Au! ¡Naranja! ¿Qué hiciste? ¿Me acabas de morder? Sí, claro. ¿Y por qué? Porque hay una cosa que ya la verás. Bueno, si tú lo dices, vale, ok. ¿Eh? ¡Naranja! ¿Por qué pone naranja molesta en mi, en mi, en mi overall azul? ¡Porque está funcionando! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Y además, yo no quiero hacer lo que tú haces. Tú haces... Parece que tú también puedes. ¡Ya, basta! ¡Basta de eso! ¡No, no, no! ¿Sabes una cosa? ¡Oh, y en este día todavía estoy afónico! ¡Ahí va! ¡Mario, no me digas! ¿Y cómo te pusiste afónico? ¡No lo sé, naranja! ¡Algo me pasó! ¡Así que procura no gritar tanto! ¡Vale! ¡Bueno, vale! ¡Ok! ¡Y además, yo tampoco quiero hacer otro sonido molesto como este! ¡Mira! Parece que eso también te ayuda a que puedas ¡Oh, no! ¡Mira, naranja! ¡Aquí está el Koopa otra vez! ¡Ahí va! ¡No me digas, Mario! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Es verdad! ¡Pues entonces, mátalo! ¡Vale, ya voy! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Mario, para, por favor! ¡Que sea la última vez que te lo digo, eh! ¡Que no! ¡Que no! ¡No voy a parar! ¡Tú te callas! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Mira, naranja! ¡Sabes una cosa! ¡¿Qué pasa, Mario! ¡Voy a lanzar al Koopa desde lo alto de la montaña! ¡Ah, vale! ¡Tú tíralo! ¡Vale, ya voy! ¡No, por favor, Mario! ¡Suéltame! ¡Yo no me quiero que me... ¡Yo no quiero que me tires por la montaña! ¡Por favor! ¡Me voy a hacer daño! ¡Sí, te voy a tirar! ¡Ya verás, eh! ¡Venga, vamos! ¡No, ya! ¡Déjame en paz! ¡Que me dejes! ¡Ya, ya, por favor, ya! ¡Que te calles! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Cállate la boca! ¡Ahí te vas! ¡No! ¡Ayuda, chicos! ¡Oh, muy bien, Mario! ¡Muy bien! ¿Ves cómo lo tiré al fondo de una montaña? ¡Sí, ya lo he visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nanonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon